Nuestros consejos La discapacidad no implica incapacidad Por eso hay que tener en cuenta que el trato al que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier otra persona Sin compasión ni paternalismos, sino con naturalidad y respeto a su dignidad Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de relacionarse con personas con discapacidad cognitiva y o intelectual son Interactuar directamente con ellas independientemente de que se encuentre acompañado de otra persona Solo de considerar lo realmente necesario y en una segunda instancia dirigirse a quien lo o la acompaña No tratarles de manera condescendiente Evitar tratar o hablar de manera infantil Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilita la comprensión Así que es recomendable dividir las frases en partes Si se trata de frases complejas o largas, utilizar ejemplos ¡Gracias! 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 Gracias.